En estos tiempos de tanto ruido y confusión, ¿qué será mejor para sobresalir? ¿Tener un conocimiento especializado en una sola cosa o tener un conocimiento general en muchas? Si quieres acercar la respuesta, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para mí que quieras aprender más sobre este tema. Si es tu primera vez en el canal, me presento. Mi nombre es Salvador Mingo, soy el fundador del programa de conocimiento experto. Y te invito a que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Ahora, ¿cuál es el punto medular de este contenido? Es saber qué es mejor, ser un especialista o ser un generalista. Recientemente estaba analizando un contenido de Tim Ferriss, este señor de aquí, el cual viene siendo una referencia prácticamente en el Internet. Viene siendo una persona la cual se puede catalogar a sí misma como un laboratorio viviente. Este es uno de sus libros, Titanes, pero hay otros también muy buenos. El más famoso de ellos puede ser La Jornada Laboral de 4 Horas, experto en productividad, experto en cambiar patrones de pensamiento, mentalidad, entre muchas otras cosas. Tiene un podcast sumamente exitoso, se relaciona con las personas de mayor influencia, etc. Un poquito en contexto sobre el gran Timothy Ferriss. Pero lo que te quiero compartir es algo que me tocó analizar sobre él, o más bien estaba revisando contenido y me apareció algo sobre él muy interesante, que hablaba sobre esta cuestión de ser generalista o ser especialista, ¿sí? Y analizando la información, y coincido plenamente con lo que él dice, es que algo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar es quitar ese ego sobre dominar una sola cosa. De hecho, cuando él responde, ¿qué es mejor si ser un generalista o ser un especialista? Él dice que lo mejor viene siendo ser un especialista generalista. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Cómo es posible? Parece que se contrapone. Y no es tanto así. Pero antes déjame decirte un poco esta cuestión del ego. Solemos nosotros muchas veces estar respaldados por nuestro conocimiento, ¿cierto? Es decir, dominamos un tema, somos expertos en algo, y ese va a ser nuestro trasfondo. Va a ser nuestro medio para nosotros poder desempeñarnos en cualquier cosa que hagamos. Así había funcionado el mundo hasta fechas muy recientes, ¿sí? Gente que tenía una profesión, gente que a lo mejor tenía una especialidad, pues podía seguir teniendo buenos resultados ejerciendo su especialidad. O sea, es normal, así es como el mundo te pagaba por tu trabajo, ¿no? Daba resultados en eso. Pero, ¿qué sucede ahora? Si bien el cambio se ha ido dando gradualmente, se ha acelerado muchísimo en los últimos par de meses, tres meses, si lo vemos en un punto de vista todavía un poco más detallado. Se ha acelerado por esta cuestión del confinamiento, esta cuestión de la enfermedad, esta cuestión del miedo, la reacción económica, entre otras cosas. Entonces, la gente se da cuenta que quizá esa especialidad que tenía, pues ya no le está sirviendo en el mundo como se encuentra hoy. Y lo puedo extender a cualquier ámbito, es decir, cualquier emprendimiento, cualquier giro de negocio. Pues muchas veces ya muchos giros han quedado fuera, por mencionarte alguno, pues toda la industria aeronáutica, por ejemplo. Tienes tú aspectos como todo lo que venía siendo conglomeración de personas, eventos deportivos, musicales, conciertos, conferencias, etc. Todo este tipo de aspectos pues también han quedado ya de alguna manera fuera, del radar por lo menos durante los siguientes meses indefinidamente. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese patrón de pensamiento. Si tú eres una persona que se especializaba en un tema, en una sola cosa, y tu ego, digámoslo así, era con lo cual te movías, o era la manera en la que tenías resultados, pues eso tiene que cambiar. Al ser un especialista generalista, no se refiere a otra cosa, sino que tú empieces a combinar habilidades que quizá en apariencia no tienen mucho que ver, pero que si las conjuntas te haces más fuerte. Déjame darte algún ejemplo. Vamos a suponer que tú eres un programador. Un programador normalmente es alguien que está en una computadora, es alguien que normalmente es más bien introvertido, es una persona que quizá no sale mucho a interactuar con otras personas, pero es muy brillante en su campo de acción. ¿Qué sucede si tú combinas el ser programador con aspectos como hablar en público? Es decir, dos habilidades que aparentemente no tienen mucho que ver, pero las conjuntas. Sí, yo sé que la gente puede decir, bueno, pero es que mi fortaleza es esto, ¿cómo voy a centrarme en una debilidad? No, estoy hablando de que tú seas un especialista generalista. No digo que seas el mejor orador al momento de desempeñarte en esa labor, pero sí estoy hablando que vayas a reforzar quizá esa debilidad con una fortaleza que tú tienes. Estoy seguro que si tú aprendes, siguiendo este ejemplo, a comunicarte mejor, a expresar mejor tus ideas, a dar una mejor proyección, además del conocimiento que tienes en programación, seguramente vas a adquirir mejores puestos, seguramente vas a sobresalir mucho más que tu entorno, que no está haciendo eso precisamente. ¿Sí? La clave aquí es que tú entiendas lo importante que es poder combinar dos, tres, cuatro, cinco habilidades que aparentemente no tenían mucha relación y empezar a ser precisamente este especialista generalista. Una pregunta que también hay que hacernos, y sobre todo el autor, en este caso Tim Ferry, se hace, es ¿qué sucede o qué es aquello que yo tengo que plantear en mi mente que si fallo, de todas maneras, gano? ¿Sí? ¿Qué es aquello que, si yo no tengo el resultado, que estoy buscando, de todas formas, gano? Y esto es curioso porque cuando empecé en este mundo, ¿no?, de los emprendimientos digitales, pero más propiamente dicho, el marketing de contenidos, la manera en la que lo empecé fue con los libros, ¿sí? Es decir, haciendo análisis de libros y compartiéndolos con la gente. De pronto, esta pregunta que él comenta, yo me la hice hace algunos años, y es esta, exactamente. De hecho, en mi programa Principios Experto, hay una sección, o uno de los principios, habla muy puntualmente de esta pregunta, pero es esto, ¿no? ¿Qué es aquello que si yo hago, independientemente de si fallo, sigo ganando? En mi caso era muy simple, porque digamos que si yo hago el análisis de un libro, y te lo explico, y digamos que fallo, es decir, nadie lo consume, nadie lo ve, nadie le interesa y demás, el conocimiento me lo quedo yo. Por ende, si yo sigo haciendo esto, a pesar de fallar aparentemente, sigo ganando porque sigo aprendiendo más, y por ende, si sigo aprendiendo más, puedo ejecutar más cosas, ¿no? Y eso genera mayor valor a mi persona. Es empezar a cambiar el switch de esta forma. Yo te invito a que reflexiones en ello, te invito a que comentes, muy importante, cuál es tu postura sobre esta cuestión de generalistas y especialistas, en cuál categoría te encuentras, qué opinas de ser un especialista generalista, es decir, personas que pueden combinar dos, tres, cuatro habilidades. Un ejemplo de esto viene siendo, si mal no recuerdo, Warren Buffett, que su principal inversión, él dice, siendo el inversor más famoso del mundo, y el más rico del mundo, él decía que la mejor inversión que hizo, fue precisamente en un curso para aprender a hablar en público, ¿sí? Y eso lo hizo hace, pues ya bastantes décadas atrás. Fue gracias a eso que le permitió poder comunicarse mejor, exponer mejor sus ideas, y como él tenía un conocimiento ya fuerte, nato, digámoslo así, sobre inversiones, empezó a conectar mucho mejor con la gente. Y esto, pues lo llevó a otros niveles. analízalo y aterrízalo a tu situación personal, y reflexiona en qué habilidades, quizá, no habías contemplado, pero que valdría la pena, que incorporaras precisamente a tu cúmulo de conocimiento, y empieza a convertirte en un especialista generalista. ¿Sí? Te recuerdo mi nombre, antes de despedirme, soy Sador Mingo, fundé el programa de conocimiento experto, y si esto lo consideras de valor, no se te olvide también evaluarlo y compartirlo, porque de esta manera podemos llegar a mayor cantidad de personas, y sobre todo, contribuyes a que puedan también mejorar su estado mental, y se conviertan, al final de cuentas, en una mejor versión. No olvides los comentarios que te dije, y sobre todo, externa los tuyos. No olvides que, para ayudarte a fomentar esta cuestión, te invito a que formes parte del reto 60-100, donde cada día, durante 60 días, incluso puede ser más, vamos a estar liberando un contenido especial, para ajustarte su estado mental, y sobre todo, contribuir a que tengas un mejor conocimiento, y lo incorpores a tu vida. El enlace lo vas a encontrar en la descripción, te invito a que formes parte de ello, es gratuito, y sobre todo, pues, es una manera de contribuir más, a que tengas un mejor estado mental. Sin más por mi parte, me despido, y yo te veo, del otro lado. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo, un placer que esté revisando este contenido, donde te voy a explicar precisamente, qué consiste esta membresía, del canal, Conocimiento Experto. Son tres niveles, el nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa, es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos, por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino, de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía, van a tener prioridad, para poder ser, para que sus dudas, preguntas, comentarios, sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando, por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana, es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto, están ahí de libros, y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir, y por otro lado van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder, y demás que vaya la pena compartir, son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos, son entrevistas con expertos, personas que quieren, de alguna manera, profundizar más en su conocimiento, y sobre todo apalancarse de otras personas, vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas, alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía, en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel, son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas, que quieren de alguna manera emprender de una forma digital, con un branding personal fuerte, es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer, o suelen preguntar de manera incisiva, de qué manera se puede emprender mejor, en esta economía de la atención, bueno, esta opción número tres, te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital, con un branding personal fuerte, o bien, esta embresía va ligada, o se va a relacionar con emprendedores digitales, que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles, y yo te espero precisamente del otro lado. Chao. 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 Gracias por ver el video.